leer en familia es una actividad muy divertida que ayuda a estrechar lazos entre padres e hijos y nos enriquece a todos definitivamente la lectura tiene mucha magia los niños pueden descubrir el mundo mediante imágenes y posteriormente palabras y nosotros mamá y papá aprendemos una nueva manera para poder comunicarnos con nuestros hijos y relacionarnos también qué pasa que no siempre es sencilla la tarea de motivar la lectura en casa no sabemos cómo hacerlo a veces en el camino cometemos errores porque si queremos que nuestros hijos lean y nosotros también queremos leer pero algo pasa algo ocurre que no se nos da muy bien y por eso hoy esta conferencia en la radio a la cual te estamos invitando a que desde ya te acomodes para que disfrutes trae por título abriendo caminos con la lectura una conferencia para inspirar la lectura en el hogar me encanta el título me encanta la motivación y me encanta quien estará acompañándonos en esta conferencia en la radio ella dice que ama enseñar y que su pasión es aprender fíjense qué bonito heidi peguero cabral es educadora con más de 20 años de experiencia que nació y creció en la ciudad de nueva york de padres dominicanos y en el 2015 se mudó de nuevo a su hermosa tierra república dominicana actualmente ella ejerce como directora de currículo y instrucción en un colegio bilingüe y durante sus 20 años en la educación pues ha podido desenvolverse en diferentes áreas educativas como maestra de primaria entrenadora académica encargada de capacitar al personal docente directora de primaria asesor educativa escolar y curricular especialista en la lecto escritura y conferencista con un proyecto hermosísimo que se llama heidi educa quiere compartir ideas y herramientas para apoyar a maestros a crear lecciones de alfabetización atractivas que fomentan el amor por la lectura y la escritura tenemos una tremenda invitada hoy gracias por estar con nosotros heidi bienvenida a conferencias en la radio a través de madre sos muchísimas gracias yadira para mí es un honor estar aquí me siento muy feliz de estar compartiendo contigo y con tu audiencia acerca de un tema que de verdad más que un tema yo diría que es un estilo de vida para mí es algo que yo amo que yo lo lo disfruto y lo vivo a diario a través de todo lo que yo hago así que para mí de verdad esto es una felicidad que no te puedo explicar muchísimas gracias por tenerme y se puede sentir a través del trabajo tan lindo que haces en tu perfil de heidi educa y por las oportunidades que hemos tenido de conversar esa pasión que sientes por por el aprendizaje por la enseñanza por la lectura y por motivarnos a nosotros a los padres y también a los docentes a llevar la magia de la lectura de una forma más divertida de una forma que conecte verdaderamente con con los niños o los adolescentes y hasta nosotros los adultos para que podamos sacar el mayor provecho a la lectura y yo creo que cae como anillo al dedo esta conferencia hoy así que cuéntanos por qué no podemos perdernos todo lo que nos traes bueno mira tú lo dijiste perfectamente yo pienso que esta conferencia va a ser muy efectiva para los padres maestros y también pedagogos y todas las personas relacionadas en la profesión que tienen que trabajar con niños o que tienen niños en su hogar y te digo porque muchas veces nosotros como educadores y padres pensamos que la mejor forma de motivar a la lectura o comentar la lectura es mandándola como algo que algunas veces un castigo o una actividad que sólo sirve para informarnos sin embargo yo voy un poquito más allá y ves como en el título digo cómo inspirar no como fomentar aunque tú lo inspires y luego todo lo otro viene natural pero yo quiero compartir contigo y con todos los que están aquí presentes cómo inspirar la lectura cómo hacer la parte de tu vida cómo hacer que tus niños sientan que es algo que disfruten que que no es una una actividad en donde es mandatoria o algo que tenemos que hacer sino que los inspiremos a ellos a vivir a través de la lectura es maravilloso que podamos tener esta oportunidad y estas herramientas contigo con tantos años de experiencia y con tantas pruebas que has hecho y con con la con la vivencia de cerca de todo esto del aprendizaje de la educación y de la lectura de los niños y de cómo inspirar me voy a quedar con esa palabra porque es justamente lo que hacemos a través de conferencias en la radio transformando vidas a través de la inspiración de lo que nos traen nuestros speakers y facilitadores hacemos una pausa muy breve para entonces usted le dé chance de buscar lápiz y papel porque yo sé que jefe iba a dar muchos tips muchas herramientas puedes anotar y además invitar a otras madres y padres a que disfruten de este tema abriendo caminos con la lectura una conferencia para inspirar la lectura en el hogar hacemos una pausa y regresamos enseguida esto es madre sos radio y esta plataforma de conferencias en la radio transformando vidas hoy tenemos la visita de heidi peguero cabral educadora con más de 20 años de experiencia ella ama enseñar y su pasión es aprender pero además habla de su proyecto heidi educa donde comparte ideas y herramientas para apoyar a maestros a crear lecciones de alfabetización atractivas que fomentan el amor por la lectura y la escritura y como ya bien dice dedica su vida a esto cuando inspiramos el amor por el aprendizaje nuestros niños escuchen bien les estamos dando infinitas oportunidades de éxito conocimiento y logros pero sobre todo esto le estamos dando una voz que transforma dejamos los micrófonos de madre sos en la voz de heidi peguero abriendo caminos con la lectura una conferencia para inspirar la lectura en el hogar adelante gracias yadira bienvenidos a abriendo caminos con la lectura una conferencia para inspirar la lectura en tus hijos en el en el hogar que porque leo leo para aprender y crecer para reír y estar motivada leo para entender cosas a las que nunca he estado expuesta leo cuando estoy de mal humor cuando digo alguna tontería a las personas que amo leo en busca de fuerza que me ayude cuando me siento destrozada desanimada y asustada leo cuando estoy enojada con el mundo cuando todo va bien leo para encontrar esperanza cuando encuentro una historia que me encanta la leo de nuevo y de nuevo cuando toca como cuando tocas una canción que te gusta una y otra vez leer para mí es pasar tiempo con un buen amigo y un libro para mí es un buen amigo usted nunca puede tener demasiados amigos gracias con reposen por este hermoso poema y por una tan acertada descripción buenas mi nombre es heidi de misterio cabral nacida y criada en la ciudad de nueva york de padres dominicanos tengo cinco años viviendo en esta hermosa media isla que es la república dominicana a juan a cual amo con pasión soy educadora y especialista en la lectura escritura me gradué con una doble licenciatura en servicios sociales y en literatura luego hice dos maestrías una en educación bilingüe y otra en formación administración escolar soy educadora desde el 1999 y los primeros siete años fui maestra de primaria luego me desenvolví en diferentes áreas como maestra de inglés en segundo idioma y entrenadora académica encargada de capacitar al personal docente en el 2015 fui directora de primaria y actualmente soy directora de currículum en un colegio bilingüe aquí en santo domingo república dominicana durante mi carrera he tenido la dicha de ser entrenada por grandes expertos en el área y él y de estar certificada en prestigiosas en prestigiosos programas educativos tal como lo es el proyecto de lectura y escritura de profesores de la universidad de colombia en la ciudad de nueva york estas capas capacitaciones y experiencias me han dado las herramientas para poder evidenciar resultados efectivos para poder motivar e inspirar a nuestros estudiantes y a los hijos de estos padres que yo les doy asesoría a inspirarlos en lo que es la lectura en el hogar y no sólo la lectura también he podido capacitar en lo que es la escritura la literatura en todo lo que compone y de ver grandes resultados con los programas que he podido implementar en tanto en los colegios de allá de nueva york como en los colegios de aquí de la república dominicana mi misión de hoy es compartir contigo estrategias y herramientas que te van a preparar para poder encaminar a tus hijos a ser lectores conscientes y exitosos siempre a mí me ha gustado la lectura pero el hábito de leer lo desarrollé yo después ya de ser adulta y te voy a contar cómo fue que pasó hoy yo te voy a hablar de los beneficios de la lectura y de cómo puedes inspirarla en tus hijos en el hogar sabías que a nivel mundial 6 de 10 niños y adolescentes no llegan a alcanzar altos niveles de lectura los estudiantes que no leen con competencia en el en el tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la escuela estas estadísticas son alarmantes y sé que debe ser muy frustrante tienen hijos que necesitan apoyo en la lectura en mis asesorías a familias las preguntas más comunes son qué hago cuando mi niño no quiere leer mi niño se aburre con la lectura es esto normal qué hago para motivarlo y qué debo hacer para que mejore la comprensión y la fluidez a lo largo de mi carrera he sido testigo de los resultados exitosos que se obtienen cuando somos lectores conscientes es muy gratificante verles las caras de felicidad a los padres que asesoró luego de haber puesto en práctica mis recomendaciones hoy quiero brindarte esa misma felicidad a ti y te quiero compartir soluciones efectivas y comprobadas mayormente mi propósito hoy es acompañarte a simplificar el camino de tus hijos hacia el éxito regalándote seis claves determinantes para inspirar a ese futuro lector en tu hogar que están listos primero y más que nada siempre le digo a los padres libros libros y más libros rodéate de material de lectura los libros no sólo pertenecen a bibliotecas y aulas haz que la palabra escrita forme parte de tu espacio vital con libros revistas y periódicos disponibles en toda tu casa presta atención a todas las cosas que les proporciona una bibliografía de las cosas que hablas cuando explicas por qué el cielo es azul o quién fue el primer presidente de los eeuu dígale a sus hijos que un libro les ayuda a conocer estos hechos les enseñarás cómo el conocimiento está determinado en gran medida por las cosas que leemos y cómo la lectura nos conecta con el mundo si quieres que tus hijos sean buenos lectores entonces tú también debes leer tus hijos caminan como tú hablan como tú y leen como tú ellos absorben todo lo que tú haces entonces a buscar esos libros ok libros 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 y más libros número 2 esta esta recomendación a mí me encanta identifica qué tipo de lectores son tus hijos qué género de libros les gustan a ellos dónde se sienten más cómodos leyendo qué qué mecanismos mecanismos utilizan para enfocarse podría leer cuando hay ruido o necesita estar en un lugar tranquilo disfrutan leyendo por la noche o por el día estas preguntas te van a ayudar a satisfacer mejor las necesidades de tus hijos como lectores nosotros como lectores tenemos formas y tenemos preferencias de cómo nosotros nos gusta leer y cómo asimilamos esa información entonces cuando tú le haces yo le digo a los padres siempre háganle un inventario a su lector y ahí ustedes pueden identificar incluyan estas preguntas e identifiquen qué tipo de lector es tu hijo y la próxima no se puede quedar fuera de esta lista crea una biblioteca en el hogar no hay nada como una biblioteca en casa para brindar felicidad y refugio a tus hijos colecciona libros con tus niños coleccionar libros es con tus niños es una experiencia verdaderamente creativa y reflexiva los libros hacen que tu hogar sea un lugar alegre y feliz la sola presencia de libros alrededor de tus hijos les da la oportunidad de explorar descubrir y encontrar refugio estas es el tener una biblioteca en el hogar a ellos y que tú incluyas a tus hijos en la elección de los libros que la próxima recomendación y voy a hablar un poquito acerca de ese tema los hace a ellos ser parte del proceso no es lo mismo que nosotros identifiquemos los libros que nosotros creemos que les van a gustar a ellos sino que lo incluyamos a ellos en el proceso de la elección de su biblioteca en el hogar los estudios demuestran que la elección juega un papel importante en ayudar a los niños a convertirse en lectores ávidos escucha atentamente los intereses y pasiones de tus hijos dejarlos tener libros que los hagan reír o llorar entretener o desafiar que les enseñe algo nuevo o simplemente que los consuelen en un momento de necesidad dejar que tomen estas decisiones ayudar a tus hijos a sentir que la biblioteca de tu hogar los representa de manera profunda lee a tus hijos en voz alta agrega diversidad a la lectura considera libros que representen la experiencia de tus hijos y les abran un mundo nuevo de posibilidades los libros son espejos y ventanas y no solo les permiten ver sus propias experiencias validadas sino que los expone a experiencias y a países diferentes ayudándoles a convertirse en ciudadanos del mundo solidarios y empáticos incluye las voces y perspectivas de muchos autores diferentes proporciona a tus hijos una amplia variedad de géneros desde la poesía hasta libros ilustrados desde ficción hasta cómics y novelas gráficas desde libros tontos hasta libros de series los estudios los estudios demuestran que leer en voz alta es la mejor es lo mejor que puedes hacer por tus hijos a muchos niños les gusta que les lean inclusive a medida que crecen los como lectores independientes y te sorprenderás que hasta niños de 11 años disfrutan lo que es la lectura en voz alta y tú quieres saber cuál es la principal razón los niños encuentran que el tiempo de lectura en voz alta es un tiempo muy especial y único con sus padres recuerda que la que la lectura les da voz a tus hijos por último es muy importante crear metas y objetivos de lectura crear metas y objetivos lectores convierte a la lectura en una actividad divertida que tus hijos esperarán en su tiempo libre número uno puedes tener conversaciones sobre libros todos los días pregúntele a sus niños haganle preguntas poderosas en donde tanto ellos como ustedes puedan interactuar con ese libro con sus personajes con el trama con el ambiente esas preguntas van a van a ser muy importante en que la lectura sea algo de inspiración y de disfrute sea intencional sobre la charla de libros por ejemplo haganle preguntas como que leíste hoy que te encantó hablar de libros hace que los niños tengan más ganas de leer y los convierte en una parte natural de su vida cotidiana también puedes avivar la emoción a la verdad al hablar sobre cómo está esperando ciertos lanzamientos de autores de sus libros favoritos y hacer que su hijo opine cuáles son sus los los que más espera y por qué es muy importante involucrar a sus niños con estos autores y ya a las edades de nueve yo diría que hasta de ocho en adelante ellos les encantan los libros de series entonces esperar esa próxima ese próximo lanzamiento de 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 un nuevo un nuevo título en esta en esa serie es otra forma de ustedes anticipar y emocionar e inspirar esa esa lectura en sus hijos en el hogar número 2 sumergirse juntos en la poesía y esto es un género yo quiero hablar en detalle acerca de lo que es sumergirse en la poesía ya que la poesía la hemos dejado un poco al lado y es tan importante porque cuando cuando pensamos en la lectura menudo olvidamos la belleza que la poesía puede ofrecer los poemas pueden ampliar el vocabulario de tu hijo y son fáciles de memorizar debido a su estructura lírica que a menudo rima entonces siéntate con un libro de poemas y deja que tu hijo elija cuáles son los que atrae recuerda que exponer a tus niños a diferentes géneros también les da a ellos opciones y hace que el disfrute sea mayor y la última número 3 el objetivo número 3 organizar una noche familiar de libros y aprender más sobre los autores coloca libros en la sala de estar y haz que todos lean e intercambien sus libros favoritos mostrar lo divertido que puede ser compartir libros con sus seres queridos los involucra e inculca el amor por la lectura en tus hijos también esté atento a cuando los autores favoritos organizan una lectura o una charla de libros virtuales hay muchos autores ahora que están ofreciendo lecturas en voz alta de sus libros virtualmente esto crea una conexión personal con un autor que hace que tu hijo se sienta como un conocedor es genial para que ellos sientan la energía y la emoción en torno a un libro y a un autor bueno y como dice uno de mis autores favoritos se llama Peter H. Feynman en su último libro o su penúltimo libro porque acaba de lanzar otro nudo di algo el mundo necesita tu voz la mía sí la tuya adelante tu voz puede inspirar sanar y transformar tu voz puede cambiar el mundo y tú ya te decidiste a regalarle este legado tan importante a tus hijos bueno yo espero que sí te doy las gracias por estar presente y escuchar esta conferencia que ha salido del alma mixta muchas gracias y gracias Yadira por este momento un hermoso regalo para las familias que escuchan Madre SOS Radio y que por mucho tiempo y hasta hoy se preguntaban cómo hacer cómo inspirar a que mis hijos lean cómo dejar este legado porque justamente y me encantó como terminas es un legado cuando tus hijos crecen y crecen con el hábito de la lectura y con muchos otros se van a recordar de ti y van a van a recordar de qué manera tú hiciste que ellos se enamoraran de la lectura cómo lo hacías las lecturas en voz alta como nos decía Heidi esas planificaciones de de noches en familia leyendo el dejar que tu hijo experimente distintos géneros el no querer obligar a leer este libro y este no el no criticar lo que tu hijo quiere explorar y leer porque al final del día debe ser un deleite la lectura no un castigo no una imposición y escuchando la conferencia de Heidi nos damos cuenta de muchas cosas que posiblemente no estamos haciendo de la mejor manera pero y con su experiencia y con esta dedicación este tiempo en esta conferencia en la radio de abriendo caminos de la lectura en la familia si podemos empezar a hacer esos cambios me ha encantado escuchar cada una de las herramientas y todo lo que sí podemos hacer tu voz puede inspirar sanar y transformar tu voz puede cambiar el mundo y nadie sabe nadie sabe si luego de instaurar ya este hábito de la lectura tal vez tienes en casa a un escritor en potencia muy probablemente puede puede suceder tal vez tengas un escritor en potencia allí y no lo sabes entonces la invitación es a que a que escuches esta conferencia si la tienes que repetir una vez más y digas ok de todo esto que digo Heidi voy a tomar esto y esto para empezar a implementar en casa y de esta forma inculcar este hábito de la lectura en mis hijos la lectura como les decíamos antes de iniciar esta conferencia tiene muchísimos beneficios uno de ellos es cómo podemos nosotros desde nuestra perspectiva de padres y madres conectar con nuestros hijos desde otro lugar la lectura en familia tiene también esa connotación de presencia en casa de estar realmente en el momento fíjense que estamos viviendo tiempos de mucha distracción y se hace tan tan fácil distraernos con los celulares distraernos con cualquier cosa que esté ocurriendo sin embargo como estamos en la lectura en un cuento en una poesía cuando estamos leyendo y queremos transmitir la emoción de los personajes sorprendernos con lo que estamos viendo o con lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo en el caso de que seamos nosotros mismos los que estemos leyendo es maravilloso porque luego entonces le pasas la bola a tus hijos y tus hijos van a querer leer les va a emocionar leer leerte a ti a mí me leen aquí en casa ya luego de que las niñas pasaron ese proceso de lectoescritura y cuando decidí también dejarlas elegir lo que quisieran leer de repente cometí ese error de traer y de proponer sin intención negativa sino con la idea de que quisieran leer entonces yo llegaba traje un libro traje un cuento traje esto y era como ok hasta el día en que las llevé a la librería les dije elijan lo que ustedes quieran leer no es que esas sorpresas todas fueron fallidas si la llegué a pegar en muchas ocasiones claro que sí y me alegra saber esto y poderlo comunicar y aprovechar de nuevo esta conferencia que nos entrega Heidi para poder decirte que sí que a veces uno la pega en un buen dominicano tú llegas con una sorpresa y este cuento les gusta pero ya como tú quieres que sean ellos que tengan la iniciativa de sacar un momentito en el día para leer ese regalo para ellos es importante que ellos sientan conexión con lo que van a leer que ellos quieran leerlo entonces ese día que fui a la librería les dije elijan lo que quieran duramos un buen rato ahí porque entonces estaban ojeando ojeando yo no opiné simplemente mami este es el libro que quiero mami este es el libro que quiero cada una eligió fui a la caja lo pagué y dije listo y la diferencia la pude notar porque veo a mis niñas leyendo así que muchísimas gracias Heidi por acompañarnos hoy en esta conferencia en la radio que transforma vidas y transforma hábitos también hoy abriendo caminos con la lectura una conferencia para inspirar la lectura en el hogar muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes de verdad que para mí ha sido un placer enorme estar compartiendo algo tan importante para mí y para muchas familias también muchas gracias totalmente gracias a ti con qué canción te gustaría despedir esta conferencia bueno a mí me encanta una canción de Jorge Celedón él es colombiano y se llama la vida qué bonita es esta vida y de verdad que esa canción mira yo puedo estar algunas veces tú sabes que es normal que algunas veces nos sintamos tristes claro y yo escucho esa canción y no pasa tres segundos y ya yo estoy feliz ay qué bonita es esta vida me encanta me encanta me encanta es como que te despierta la alegría como los libros es contagiosa como pasa con los libros exactamente que te contagia sí yo creo que por eso es que me gusta tanto bueno es perfecta esta canción para cerrar esta conferencia en el día de hoy gracias Heidi nuevamente por acompañarnos sigan a Heidi a través de su perfil en Instagram que es Heidi Educa así la pueden encontrar pero creo que tiene un guión bajo en alguna parte si es Heidi guión bajo Educa exactamente Heidi guión bajo Educa ahí tienen más información ahí tienen más herramientas más tips y por qué no si quieren acercarse a ella para alguna asesoría alguna mentoría ella está a disposición también por supuesto para ustedes gracias de nuevo por acompañarnos hoy esto fue Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SBS hasta la próxima pero no 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 Gracias por ver el video.